¡Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV! Yo soy Tyson y has llegado a este vídeo si te preguntas cómo lo has hecho porque quieres saber qué youtubers que sigues o streamers famosos usan o no usan trampas para saber si son dignos de tu admiración o no. Habrás visto ya seguramente algunos de los varios capítulos ya, episodios 1 y 2 completados sobre los hacks entre los famosos, sobre el dinero que amasan y las fortunas que hacen utilizando trampas y estarás tan ansioso esperando el capítulo 3 o puede que esto lo hayas visto y descubierto toda esta serie de sagas más adelante. Hoy tenemos un capítulo especial, lo vamos a llamar prólogo del capítulo 3 ya que en el momento que estoy haciendo este vídeo, el episodio 3 está en producción todavía pero se ha producido tal apocalipsis a nivel mundial que se está adelantando la gente y un propio hacker nos va a dar más detalles que contrastan y verifican todo lo que os he estado contando y es una absoluta obra de arte y es una absoluta maravilla ver cómo los chetos se rebelan contra el sistema. Os pongo en antecedentes. Con el parche de la temporada 6 fueron baneadas más de 20.000 cuentas de chetos. En total quedan por ser baneadas otras 80.000 aproximadamente procedentes de la misma página del mismo hack. ¡Ojo al dato! Solo les ha dado tiempo a pillar 20.000 cuentas. Aproximadamente es una cifra redondeada, puede que sea en el número exacto 23.257 o algo parecido. Bien, entramos en detalles. Este señor que estáis viendo que ha subido un vídeo a YouTube aquí con los cascos blancos en grande es un hacker, un cheto, ¿vale? Es un señor que se ha decidido grabarse a cara descubierta y decir ¡Sí! He usado trampas y me han pillado. Y se ha enfadado mucho. Pero no se ha enfadado con Activision por haberle pillado. Se ha enfadado porque el señor de abajo le han pillado y dice que es que es demasiado bueno y que es una excusa y que no le han pillado. Y además se ha enfadado porque como él hay otros chetos que usan el mismo hack que ya os dije en anteriores vídeos. Tienen soporte técnico 24 horas. Tienen normas. Tienen foros. Tienen chat. Hablan entre ellos. Lo tienen todo planificado. Se pasan entre ellos plantillas. En fin. Todo eso, ¿no? Y como no han pillado a más... Y faltan 80.000 aproximadamente de ellos por pillar todavía. ¿Qué es lo que ocurre? Se ha enfadado mucho. Así que ha decidido tirar de la manta y contarle a la gente algo que os iba a contar en el episodio 3 que es ¿Por qué el hack es indetectable? ¿Qué es lo que hace para ocultar el hack? ¿Vale? Y además nos hace un adelanto de cómo funciona el linebot. Es un episodio prólogo para el tercero y el cuarto que se va a ir hablando tercero. ¿Por qué es indetectable? Cuarto, que empezaremos con el linebot. Y señoras y señores, esto es impresionante y va a hacer que vuestras sospechas... Si ya sospecháis ahora mismo tras ver los episodios 1 y 2 de alguien, cuando terminéis de ver este vídeo, que ha subido el propio hacker, las sospechas os van a hacer... ¡Ping! Os va a encender una bombilla en la cabeza para decir... ¡Hostias! Yo sé quién hace esto. Es que no tiene desperdicio. Bueno, vamos a entrar en detalles, ¿vale? Lo primero que hace este señor es decir que porque... Se dice, porque algunos se preguntarán por qué uso hacks, ¿vale? Y él dice que es que usar hacks para él, en su caso personal, hace que los juegos en PC sean más jugables, ¿vale? En fin, típico truncheto, que es retrasado mental. Pero bueno, esto es lo que dice. Va a tratar todo el tema del baneo. Del tío este. Bien, aquí dice... Aquí lo dice bien claro él. Va a hablar del cheto y demás, pero que sin embargo a él le da igual exponer toda esta mierda porque no es un youtuber o streamer profesional y no gana nada con esto, ¿vale? Porque el chaval este lo estaba haciendo, estaba usando los hacks por diversión, según dice él. Sin embargo, como yo ya he demostrado, hay gente como esta que utiliza los hacks por economía, por sacarse el dinerito. Y ahora va a empezar a exponer cosas que hacen, porque es maravilloso. Iba a decir antes más cosas, pero ¿qué son tantas en mi cabeza? Que mi cabeza está ahora mismo haciendo borbitando, que es que... Vale, aquí nos cuenta cuál es el chit, ¿vale? El chit, este pertenece además a la página del ruso que yo estaba entrevistando. Sí, ¿vale? Este chit detectado pertenece a la página del ruso que yo estaba exponiendo. Es el mismo cheto que es el que han detectado ahora. Que ojo, esto es muy importante. Quedan, hay como más de 100.000 usuarios registrados en esta página que se han descargado el hack, ¿vale? De los cuales solo han pillado a 20.000 entre ellos a este señor y al cheto y al streamer este que están exponiendo. Hay muchos otros 80.000 que no han sido pillados. Porque Activision lo que ha hecho es conseguir descubrir cómo detectar el hack una sola vez, dejar esa detección activada. Han conseguido durante una semana o dos y durante esa semana o dos ha pillado a 20.000 personas que lo utilizan y el resto o durante 3 o 4 días. Yo digo una semana o dos por decir, pero a lo mejor han sido 3 o 4 días. Y en cuanto han visto que se lo empezaron a saltar, que han puesto ellos un aviso aquí que vais a ver, detectado. El hack ha sido detectado. Han salido todos por patas y ya no se conectaban. Y Activision le ha dicho, metemos el parche 6, bomba. Y 20.000 baneados por delante. Pero recordemos, este también señor estaba muy enfadado porque hay 80.000 de sus colegas que no han baneado. Y porque hay una lista blanca de streamers y youtubers como este señor que no estaba en la lista blanca y no han sido baneados. No han sido baneados porque la lista blanca funciona como una lista de excepción en un antivirus. Tú agregas un programa a la lista de excepción de un antivirus y el antivirus no analiza ese programa. No lo ejecuta y no lo bloquea. Se lo salta. Pues la lista, la whitelist hace, tú metes una idea, yo me llamo Tyson, tú metes una lista blanca, viene por aquí detectando el anticheal y hace así, me salto a este, sigo. ¿Vale? Y hay ya muchos que se ha saltado. Y por eso está enfadado y ha decidido destapar todo esto. Fijaros que los hacks los tienen para Battlefield 1, para todos los juegos. Fijaros lo primero que tienen, lo primero que tienen, ¿vale? Fijaros lo primero que tienen en la página, ¿vale? Para ofrecer el producto y el servicio, ¿vale? Cuando entran en... Es que es lo primero, ¿eh? Me cago en la leche. ¡Se me ha quitado en pantalla grande! Fijaros, esto es lo primero. Radar 3D. El radar. Es lo primero. Fue el primer episodio, el segundo episodio que hice. Bien, él tiene una cuenta y va a los foros, ¿vale? Anuncios. Los pagos anulados, ¿vale? De todo lo que es el hack, de todos los que les han pillado con el hack, ¿vale? Han anulado los pagos. Se puede ver nombres que se ponen algunos, ¿vale? En este caso, de los hackers, ¿vale? Como que lo están enseñando todo. Y algunos de los nicks que se ponen en los foros, ¿vale? Nos va a enseñar algunas cosas. Normas, hasta en chino, en todos los idiomas, ¿vale? Algunos tipos de hacks. Que el hack era fantástico hasta que fueron baneados. Fijaros. Bien. Y aquí podéis ver. Baneado. Después de cinco temporadas de uso, ¿vale? Este hack era indetectable hasta que Activision ha conseguido detectarlo. Y aquí os voy a exponer el problema, ¿vale? Este hack es tan bueno, para que os hagáis una idea, que Activision ha tardado desde que salió Warzone hasta la temporada 6 para banearlo. La gente ha estado utilizando desde que salió Warzone, ¿vale? Estamos hablando que han pasado 1, 2, 3... Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, que hemos entrado ya. Nueve meses. Un embarazo completo hasta que Activision ha tardado en detectar este hack para poder banearlo. Nueve meses sus ingenieros intentando pillarlo y solo lo han pillado durante un corto espacio de tiempo para banear esas 20.000 cuentas y fastidiar a lo máxima gente posible, ¿vale? Todavía quedan muchos. Y esta es una de las muchas páginas premium que hay que pagar para usar los hacks. Porque no solo está esta, hay otras varias, ¿vale? Ojo, que son todas de pago. Todos funcionan de manera similar, pero no solo esta, hay otra. Hay otra que tumbaron recientemente de forma judicial porque tenían la sede de Estados Unidos. Y faltan todavía muchas más y otras de otros hacks más baratos, ¿vale? Ojo. Best cheat ever, which it literally was, ¿vale? It basically made PC playable because there's so many PC people cheating. Cheat is pretty good, but banned, banned after five seasons. This is when the cheat first got detected yesterday. Aquí lo recalca el propio hacker. Ayer, el día que metieron el parche la sexta temporada, fue la primera vez que consiguieron detectar este hack. La primera vez. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bien, lo que sé a través de la propia página esta de los hacks, ¿vale? Y gente que lo está comprobando, es que ahora mismo este hack, ahora mismo este hack, se lo están saltando otra vez la detección. Y ya lo pueden volver a utilizar. Este hack vuelve a estar ya en servicio. Ya se han vuelto a saltar la detección y ahora mismo pueden volver a pasar lo mismo. Pueden estar todos los otros 80.000 que estaban usándolo. Pueden estar perfectamente otra temporada, dos, tres, cuatro, en vez de cinco, hasta que Activision lo vuelva a detectar porque este hack se va camuflando por ahí, ¿vale? Y nadie lo creía. Vean esto. Ayer, a una vez, es difícil mover la mouse. Pero como pueden ver, vean arriba la mouse. Se dice ban a 1.23. 1.23 pm. ¿Vale? 1.23, recuerda 1.23. Bien, ahora nos dice que recordemos que fue baneado este señor a la 1.23 pm. ¿Vale? A la 1.53. Está enseñándolo ahora para demostrar que el streamer magnífico, ¿vale? El streamer magnífico fue baneado a la misma hora. Pero ahora nos va a enseñar parte del funcionamiento del hack. El streamer magnífico fue baneado a la misma hora, pero ahora nos va a enseñar parte del funcionamiento del hack. Bien, nos dice que este es su escritorio y aquí falta un icono. Falta un icono del escritorio, atentos. Aquí es donde tenía el cheto, ¿vale? Atentos. Atentos. Aquí es donde tienes el cheto. Cuando ejecuta el cheto nos cuenta que desaparece el icono, desaparece y usurpa o usurpaba el Spotify. Y se transformaba al Spotify. Es decir, estaban ocultando el hack mientras usaban el Spotify en directo, ¿vale? Estos streamers y youtubers. El hack se hacía pasar después por el Spotify. Tenían que tener instalado el hack y el Spotify en el PC para poder utilizarlo. Bien. Empecemos a pensar en gente. Además tiene su lógica teniendo en cuenta que, bueno, aunque algunas canciones ya les han quitado copyright en algunas plataformas. Prácticamente hasta el día de hoy casi todos. Si tú utilizas Spotify en tus streams, lo más probable es que te caiga una notificación de copyright por estar utilizando música con derechos de autor. Entonces no tiene mucho sentido que la gente utilice el Spotify en directo. Pero creo que ya ha sido removido en muchas plataformas, ¿vale? Pero de todas maneras esto ya es un indicio más para sospechar de la gente. Vaya. ¿Quién usa Spotify en directo? ¿Quién tiene el Spotify por ahí? Bien, como veis, lo primero que hacen es crear esa otra cuenta, aunque haya sido baneada. No va a hacer la actualización porque, como vemos, él nos enseña su propia cuenta ha sido baneada por usar el hack porque le han detectado. Y es un ban permanente. No es un ban de hardware, es decir, que él puede crearse otra cuenta y puede volver a jugar en su mismo PC. Y aquí hay muchas cosas que podemos mirar. ¿Quién tiene el ban? Bien, lo primero que nos dice, este es el mensaje de error que le salta en pantalla cuando es baneado. En directo. Este. Error. Pero este error, señores, si le peta a alguien el juego en directo y no puede entrar a su cuenta y le sale este código de error 0x00014470 tal, es que ha sido baneado por usar este cheto en concreto. Cada código es por un cheto en concreto. Esto es lo que le saltó a este pavo en directo. El mismo error que a él, así lo está admitiendo cuando le han pillado. El mismo código que a mí. El mismo código que a mí cuando me he abandonado cuando usaba el engine. Lo recuerdo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Quiero que lo hubiera grabado como lo ha hecho. ¿Ok? Recuerdo exactamente lo mismo que él. El mismo código, la misma numeración cuando me banearon a mí. Lo mismo que cuando han baneado a este streamer que hacía más de $100,000 dólares al mes. ¿Ok? Ya la quiere que vayamos aquí. Y fijaros. Que es lo que él dice. No entra en shock de, oh Dios mío, me han baneado. Vete. Está en shock. Oh Dios mío, me he abandonado. Oh Dios mío. Sí, hermano. Sabes lo que ha hecho. Puedes decir que todo el mundo... Él está explicando. Él sabe perfectamente lo que ha pasado. Que le han pillado. Por eso no está en pánico en plan... ¿Por qué me ha mareado ahí en plan gritando, no? Sus reacciones de... Me han pillado. No me ha craseado el juego. Me han pillado. Cuando relanza el juego. Quiere que preste más atención. Cuando reabre el juego, fijaros. Cuando reabre el juego, aquí está la clave. Fijaros, nos fijamos en su escritorio. ¿Cómo? Spotify. Again, this Spotify. This is exactly... You had like the normal EXE thing. For Spotify. Tiene hasta el icono normal de Spotify en el PC de default que te pone Windows cuando no es el mismo programa. Porque no está... Este no es el Spotify, digamos, oficial. Sino que le tiene que añadir el icono, el oficial de Spotify para que no del cante. Y se lo ha olvidado. Spotify, Spotify will never, ever, ever pop up like that. I promise you that is not an actual Spotify. Y eso fue... Pero está diciendo que eso no es el Spotify real. Que es el Cheto. Que está ahí. Va haciéndose pasar por el Spotify. Vale, o sea, el Spotify y tal. Acount permanente es valid. Look, account permanently banned. ¿Ready? How's my game for bright in video setting? He's... You can tell him he's kind of trying to play it off, ¿verdad? He's kind of trying to play it off that he wasn't... That he wasn't cheating. Look. Ahora empieza a tratarse de hacerse el sorprendido para intentar disimular de que no ha sido sorprendido. No ha sido pillado. He's more shocked than anything, ¿verdad? So tell me how. Ya nos quiere enseñar otra cosa. Quiere que vayamos atrás. Quiere que nos digan algo del tiempo. El tiempo a la hora que le banean al pavo. La 1 y 03 pm. Él fue exactamente expulsado del juego a la 1 de la tarde. A la misma hora. Y cuando lo relaza está baneado. Este iconito aquí abajo dice que estás baneado. El símbolo de prohibido. Todo es exactamente igual al cheto. Y que la excusa de este pavo no sirve de nada. Le han baneado a la misma hora. Le han pillado con el mismo hack. Tiene el Spotify como acaba de mostrar. Que utilizan el Spotify para camuflar el hack. Todo ahí. Hermoso. Bueno, en fin. Y ahora dice. Se ríe de él. Porque dice. Es que la gente como yo. Los amochetos. Somos profesionales. Que era la excusa que ponía este pavo. Y va a demostrar. Como de profesionales son. Atención. Que nos va a enseñar algo de Lanebot. ¿Vale? Nos va a coger esta partida. Que tiene él. Que son 126 kills en el squad. Él con sus amigos. No lo sé. He didn't get banned. When the engine owning thing happened. Okay. This is not about his account being stolen. That's not a coincidence. It doesn't happen at the exact moment. That the cheat is banned. It's absolutely impossible. For anybody to sit here and tell me. And tell me that he was not banned. For cheating. Is fucking talking out of their ass. At his MP5 skills here. Okay. O sea. Socialidad con la MP5. But I personally. Used engine owning. With very low smooth aim. So like 99 smooth aim. They make a. Fijaros lo que está diciendo. ¿Vale? El cheto. Esto va a ir en el capítulo de Lanebot. Tiene una barrita. Que tú la mueves. Que se llama smooth aim. ¿Vale? Lo que sirve es para disimular el flip. Que no sea muy rápido. Muy muy cantoso. Y parezca que se haga con el pulso humano. Y eso lo estaba utilizando este mismo hacker. Y como sabe cómo funciona. Lo ha visto cómo lo utiliza este. Y sabe perfectamente que es el hack. 99 smooth aim. They make it look as smooth as possible. But it was giving me that slight lock. Pero que cuando apuntas a un enemigo. Te hace una fijación del enemigo muy concreta. Y que ahí es donde salta la vista que es hack. Nos dice que la única forma de saberlo. Es como si fuera un imán que se pega. De saber que es algo. Aún conto contigo. Atentos. Porque es que el mismo nos lo está explicando. Es que es fantástico. No sé si alguien entiende inglés. Pero esto es lo que dice. Quiero que miréis exactamente cómo consigue esta cantidad de kills. No está viendo a través de las paredes. No lleva wallhack. Él ha puesto el modo streamer del hack. Él mismo lo ha probado con ese XSplit. Con OBS. Y con otras aplicaciones para hacer streaming. ¿Vale? Y en ninguna de ellas aparece el hack. ¿Vale? Como ya os he enseñado. No se puede grabar. Y que miremos. Mirad esto aquí. Quiero que miremos esta parte. Con mucha atención. Nos va a enseñar cómo detectar un cheto. A cámara lenta. Él lo está viendo que está en la pantallita. ¡La excusa! ¡Ah! Ya le veo en la pantallita. Pero tiene radar y además lleva un toñadito de iBot. ¿Vale? Porque fijaros luego en los ojos del tipo que va mirando siempre fuera de pantalla. Mirad esto. Viene detrás de la esquina. El MP5. Lo ve. Esto dice que es una parte del cheto que se llama Head Scan First. Escanea hacia la cabeza primero. Quiero decir. Lo que haces es escanearte el cuerpo del cheto hasta llegar a la cabeza y pararse cuando llega en la cabeza en la parte superior del cuello. Y ahí se queda el iBot fijado. De tal manera que si no tienes el anti-recoil puesto, con el recoil de los propios disparos, algunas balas se van para la derecha y fallan. Otras se van al pecho. Otras suben arriba a la cabeza. Otras se van para los lados, haciendo que el tipo de disparos sea más disimulado y difícil de detectar el cheto. ¿Vale? Ojo. Y esto es totalmente cierto el pavo porque en la parte de la entrevista yo con el cheto, aquí tengo el mismo menú de ese cheto, de esa página de chetos. Y fijaros lo que pone en Imbon. Head First Scan. Exactamente lo que ha dicho. 100% verídico, 100% real contrastado, aunque yo ya lo estaba sacando de la entrevista. Pero perfecto. Retrocedemos que lo vuelvo a contar el pavo. Head First Scan Imbot. No se mueve la mira del pedido. Viene aquí, fijaros. Fijaros. Se va otro tipo. Y lo que hace este autobime es donde él apunta. Empieza a disparar. Vaya balas a reposta al aire y empieza a moverse. Y se hace un movimiento lento hacia el cuerpo del tío justo todos en el cuello. En el cuello. Ahí es donde el cheto siempre, siempre apunta. Aquí. Señoras y señores. Aquí. Todo el que veáis a todo youtuber o streamer que todos los tiros los esté dando aquí en el cuello de la gente poniendo sus vídeos a cámara lenta. Rata cazada. Al instante. Hermoso. Ya tenéis sospecha por los del radar que mira donde no están los monitores. Y ahora pilláis a vuestro cheto o streamer youtuber de confianza que dispara los tiros en una partida. Le va fijando cada 2 por 3 a la peña. Cuando se pone la cosa difícil, se le mueve la mira aquí y todas las balas van aquí a la parte superior del cuello. Es decir, debajo de la barbilla, entre los hombros y la barbilla, cheto. ¿Cómo puede probarlo él, que es el cheto? ¿Cómo puede demostrar él que es cheto que eso es de cheto? Nos va a demostrar que eso es un hecho. No te preocupes. ¿Veis? Tiene él su propia grabación es jugando con el cheto. Dice atentos. Fijaros. ¿Veis? Upper neck. Goes up to upper neck. ¿Veis cómo se cae porque mi objetivo era cheto? Y luego me fui a la upper neck. Everything I know about cheating and playing video games, that magnificent was cheating. Again, top chest, see it pull to that neck area. It's about it. Fijaros. He was cheating and engine owning. Fijaros. He was using the cheat. Can almost guarantee that. ¿Cómo enseña él, el pavo, su propia carpeta llena de grabaciones con el hack que encima se grababa utilizando chetos? ¿Y cómo enseña en su propia grabación que el propio cheto, vale, para disimular en Warzone y demás, lo tienen con eso de head, fair, scan, para que las balas se repartan entre pecho y cabeza para no dar el canteo en las estadísticas. Y que todas las balas van, todas las miras se colocan siempre en la misma zona, en la parte superior del cuello. Este señor es un artista, acá ha demostrado lo que ya había demostrado Activision, que este streamer que ganaba, insisto, se ha descubierto ahora que realmente estaba ganando casi 20.000 dólares al mes, vale. Eh... Este streamer en concreto estaba usando hacks y ha sido baneado por hacks. A día de hoy, si nos metemos en Twitch y buscamos a este señor, vale, sigue teniendo el canal. Vale, no se lo han borrado. Ni se lo van a borrar. ¿Cómo se llamaba el mierda este? Espera, aquí está. De hecho, mira, me dice que está hasta en directo jugando. Te equivocas al pensar que eres nuestro activo más valioso. Fijaros, el desgraciado este, vale, sigue, está jugando en directo con más de 600 viewers hasta ahora, vale. Encima sigue teniendo aquí las donaciones. No le han borrado el canal y está demostrado que es hecho. Lo estoy moviendo esto para abajo porque me está saltando la típica publicidad de Twitch, vale. Pero esto es una vergüenza absoluta. Está demostrado que este tipo usaba hacks por el baneo que le ha metido a Activision. Un baneo bestial. Encima me tengo que tragar su puta publicidad, vale. Lo tiene todo puesto para suscriptores, vale. Y está jugando otra vez a Modern Warfare y a Warzone subiendo personajes con otra cuenta nueva totalmente que se hace llamar FreeWag. Y le dejan jugar sin ningún tipo de problema y ningún misterio. El mismo, vale. Sigue teniendo 3.400 suscriptores, vale. 3.400 suscriptores, vale. Que es una barbaridad este pavo que ha sido baneado por usar hacks por Activision. Y esto es una tristeza para toda la humanidad, señores y señores. Si a un streamer con más de 3.000 subs lo han pillado. Lo han pillado usando hacks y lo han baneado Activision. Se demuestra una y otra vez que está usando estos hacks, vale. Que está usando trampas y que las ha usado, vale. Durante mucho tiempo. Como es bueno jugando, lógicamente ahora deja de usar el hack. Porque ya le han pillado, vale. Y como ya le han pillado, deja de utilizarlo y se pone a jugar normal y corriente. Porque un jugador que es profesional sigue siendo bueno por más que lo utilice. ¿Y qué es lo que pasa? Fijaros la gente estúpida en el chat. Damn, you look good. No pierde, ha perdido apenas 400, desde que le descubrió con el chat ha perdido 400, 500 subs. Que es un dinero, 400, 500 subs son casi 1.000 dólares. Pero que tiene 3.000. Que sigue ganando 10.000. A 2,5 euros cada sub de estos, 3 por 2, 6. Está ganando 7.000, 8.000 ahora mismo. Más anuncios, más donaciones, más Twitch. Casi 10.000 al mes. No ha perdido prácticamente nada. Y aquí sigue. Y Twitch no le banea la cuenta. Esto es una vergüenza. Porque yo os pongo... Esto siento un precedente. Ahora, ¿qué hace? Fijaros. Él, para decir... Dice... Él dice... No, me han pillado con hacks, pero no soy cheto. Me pongo una cámara... Fijaros las cámaras. Me pongo a jugar ahora con la cámara apuntando al monitor. Y ya con eso tengo excusa. Y ni siquiera... Y acordaros, esta es la mejor parte. Que el tipo, acordaros que os dije en el último vídeo, tiene 3 monitores. ¿Vale? Uno a la derecha, otro a la izquierda. Acordaros que os lo enseñé en el anterior vídeo sobre este, que tiene 3 monitores. Fijaros que solo está enseñando el monitor de la izquierda donde se ve el chat de Twitch. ¿Vale? El central y no enseña el monitor de la derecha. Sigue usando las trampas. Porque este mismo cheto ya se ha vuelto a saltar el antichip. Y a lo mejor tardan una, dos, tres, cuatro o cinco temporadas más en volver a detectarlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que dentro de unos meses este señor en vez de 3.000 va a tener 5.000 subs. Y va a estar ganando 20.000 dólares al mes. Y la gente le va a seguir siguiendo. Imaginaros ahora que pillan a cualquier otro cheto. Se llame como se llame. Que tenga 2.000.000 de seguidores en YouTube. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 500.000 subs. que tenga esa cantidad de suscriptores y que en Twitch tenga 20.000, 30.000, 40.000 viewers en directo y que tenga 1.000, 5.000 o 6.000 subs y le pillan y le banean también o le pillan simplemente pero no le banean se vuelve a crear otra cuenta porque el ban no es de hardware perdona, esa es una de las mentiras más grandes que nos están contando todos los que usan las trampas, todos los youtubers, streamers no, el ban es de hardware, vale si te pillan no puedes volver a usar ese mismo PC no, acaba de demostrar el pavo que han baneado conceptos que el ban no es de hardware el ban simplemente es de la cuenta que se crea otra cuenta y vuelve a empezar igual que está haciendo este en el mismo equipo pues, ¿qué es lo que pasa? que se crean otra cuentecita y a seguir ganando dinero no, ha sido un error, me han baneado por error habrá sido un error, yo os puedo demostrar mira, me pongo aquí 4 cámaras blip and pull, sigo jugando, sigo matando y os demuestro que soy muy bueno jugando sí, sí, bueno, eres, pero has estado usando trampas has estado estafando a la gente pues señores, con este precedente es malísimo porque mañana pillamos a uno se llame Zeus y van a venir todos los niños y todos los semidioses y todos los demás a defenderla diciendo, ha sido un baneo por error ha sido un sadaubán a poner excusas y la gente le seguirá siguiendo le seguirán dando dinero pese a que se ha demostrado que es un tramposo como este señor y aquí sigue la gente aquí siguen 700 gilipollas viéndole ahora mismo que no es hora punta que en hora punta tiene más tiene hasta 2000 viewers este señor y más de 3454 subs hay que seguir personas que siguen suscritas yo de verdad me tiro de los pelos en fin que le den por culo a los tramposos esto no ha hecho más que comenzar pronto llegará el episodio 3 y os enseñaremos más detalles en el episodio 3 os enseñaremos cómo no se puede detectar este hack y cómo se oculta o cómo lo han estado ocultando para que Activision haya tardado 5 temporadas en detectarlo y ya se la han vuelto a saltar porque esta es la clave ahora Activision tiene que redescubrir cómo, dónde y cómo vuelven a ocultar el hack ¿vale? y cómo lo vuelven a hacer para volver a detectarlo ya no sabemos si lo van a volver a detectar o no pero hermosos en fin ya os lo iré contando en los próximos episodios esto nos sirve de prólogo pero esto es una puta vergüenza month que leon motel todo lo haría porque la delga lotó divertido la le